Los Cunturis de Pedro Martínez Corazón entristecido, lloraré si te he querido Corazón entristecido, lloraré si te he querido Corazón entristecido, lloraré si te he querido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Corazón entristecido Corazón entristecido Corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Música Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón